Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy José y este es Mr. Nietzsche Parfum. Hoy en este vídeo me gustaría contaros cómo empecé la perfumería Nietzsche y los opinos sobre ella. Yo cuando empecé, empecé de casualidad, porque yo jamás he sido muy de perfume, no me ha llamado mucho la atención. Tampoco me duraba mucho en piel, aunque he tenido muchos perfumes como Carolina Réa212, Le Mal, Sol Oroer. Creo que el último que tuve de diseñador creo que fue One Million Privé. Y era la versión como perfume y aún así me echaba 5 o 6 sprays y 4 o 5 horas, era mucho y ya ni lo sentía. Entonces tampoco tenía mucha afición por los perfumes. Hablando siempre con un compañero de trabajo, Hola Josete, me decía, pues yo tengo un perfume que te lo vas a echar y ya verás cómo te dura. Yo bueno, yo tráemelo y lo pruebo. Yo un día me trajo un viat, me echó la mano, solo echármelo, ya me dio un golpetazo a la cara que me quedé alucinado. Digo, madre mía, cómo huele. Ya el olor era riquísimo, pero es que solo la intensidad ya me quedé alucinado. Seguí trabajando, después de estas 6-7 horas trabajando, notaba que al moverme seguía el perfume. Estaba en una burbuja, o sea, lo notaba todo el rato y estaba alucinando, porque yo jamás había percibido un perfume más de 3 o 4 horas en mi piel. Llegué a mi casa, después de la jornada de trabajo, me duché y es que lo podía percibir perfectamente. Y yo dije, no, no puede ser. El perfume, seguro que lo conocéis mucho, es Tobacco Vanille de Tom Ford. Si claro, si encima pruebas Tobacco Vanille, que es un perfume que huele muy bien, que proyecta, que dura y encima de un batch de los buenos, pues claro, la primera impresión que te lleva con un perfume de nicho es que si todos son así, es una locura. El problema es que también yo cuando empecé, empecé con ese perfume. Entonces empecé mi búsqueda de perfumes con ese tipo, de proyección, de duración. Esas navidades me lo regaló mi pareja. Ya el que compré ni siquiera era la mitad de potente que el que me echaron, porque hablábamos que el de mi compañero era del 2015 o algo así, o antes, y mi batch ya era de 2017-2018. O sea, ya no tenía ni la misma intensidad, el olor era muy similar, pero comparando lo suyo con el mío, la duración yo me tenía que echar cuatro sprays del mío para que fuera uno solo del suyo. Entonces ahí empezó mi búsqueda de los perfumes con mayor rendimiento. Por eso empecé la perfume de nicho. Esa sería la mejor respuesta, por rendimiento. Por ejemplo, vi que existían ese tipo de perfumes y que yo podía usar un perfume que me durara más de tres o cuatro horas, que era lo que estaba acostumbrado en la perfumería de diseñador. Lógicamente habrá algún perfume de diseñador que durará, proyectará, no digo que no, pero yo en mi caso, en mi piel, yo he probado muchos y no me funcionaban. También quería contaros, los perfumes nicho yo los separaría en tres tipos. Yo sé que todos son nicho, todos son de alta calidad, con esto no quiero decir que unos sean mejores que otros. Yo los separo porque yo personalmente, después de probar muchos perfumes, al final, cuando quiero un perfume nicho, sé lo que estoy buscando. Y precisamente por eso los separo, porque yo creo que hay perfumes para cada tipo de situación y sobre todo son diferentes también en lo monetario. Yo los separaría en tres tipos. El primero sería los que son los exclusivos inaccesibles. Esos serían los que tú los ves en los acabados que tienen, con pedrería, con piedras bonitas, con cristales de baroskis, con, a lo mejor, con notas o ingredientes que son solo una rosa que hay en un sitio en particular y solo sale un día del año y se lo tiene que comer un pájaro que solo sale cada 500 años y te meten por ese perfume y te meten mil euros o dos mil. Pues a mí eso no me ha llamado la atención. Si yo tengo que esperar a que se coma un dinosaurio, un pájaro, que ese pájaro se ha hecho otra cosa para hacer un perfume y ese perfume me cueste 3.000 euros o 1.500, personalmente yo no me arriesgo a comprar ese perfume. Lógicamente es como en los coches. Hay que ser que comprar un Citroën, de eso como sea, de eso se compra un Porsche. Según el pedido de adquisitivo de cada persona se podrá comprar lo que quiera. Pero yo por eso los separo. Lógicamente, ese tipo de perfumes, todos los que compramos, pues tenemos la particularidad porque todos tenemos muestras. Entonces, los podéis probar sin desembolsar el dinero que valen y por lo menos tener una idea de cómo son los perfumes. Cuidado, que no digo que sean malos, pero digo que un perfume de mil y pico euros yo personalmente no me lo compro. Habrá gente que sí. Pero yo por eso los separaría en otra categoría que no es, a lo mejor, tan fácil de conseguir ni estar accesible. Luego tendréis otra categoría que serían los perfumes nicho, barra, diseñador. Esto quiero que lo entendáis. No quiero decir que sean malos o que sean perfumes que no rindan, para nada. Para mí ese tipo de perfumes son los que le gustan a toda la gente. Aunque dentro de la perfumería nicho siempre se dice que son perfumes especiales o son perfumes muy raros. Hay ciertos perfumes que cuando diga algunos ejemplos lo vais a entender. O sea, los perfumes, diréis, que digo yo, barra, diseñador, son todos aquellos que seguro que en todos los tops que miráis son los tops sexy, los tops elegantes, son los tops que más cumplidos reciben, todo, son los más tops de todo. Y al final siempre son los mismos y también hay mucha casualidad, si lo pensáis, que al final si tú recibes cumplidos de gente que no está acostumbrada a oler perfumes nicho, es porque ese perfume no es muy raro. Al igual que un perfume diseñador está creado para que guste a las masas. Si tú tienes un hype terrible con Aventus, por ejemplo, y recibes 300.000 cumplidos, lógicamente Aventus no es un perfume nicho o cerrado de estos difíciles que no le va a gustar a la gente. Si recibís tantos cumplidos será porque es un perfume que es fácil para toda la gente. Al igual que os digo Aventus, he dejado aquí algunos para tener algún ejemplo más. Liquid Strip, por ejemplo, igual. A quien no le gustan las grosellas, las moras, la violeta, notas amaderadas, es fresca. Esto le gusta a todo el mundo, dulce. Esto no quiero que haya nadie que no le guste. Otra por ejemplo. Sería Ani, de Nisane. Vainilla, hinojo especiada. No creo que a nadie no le guste la vainilla. O sea, una vainilla dulce. Igual, son perfumes que yo creo que, si os dais cuenta, todos los perfumes que más hype tienen, que más en todos los tops están siempre, al final le gustan a toda la gente sin tener ni idea de lo que es un perfume nicho. O sea, le gustan. O sea, que son perfumes fáciles. Por mucho que las notas o la gente quiera pensar que, por ser un perfume nicho, son imposibles de oler por personas que no estén acostumbradas o no estén entrenadas. O sea, al final gustan, pues algo será. Nasos, de Serjo, igual. Vainilla, canela, tabaco. Son notas que son agradables y que gustan a toda la gente. Lo único que puede, a lo mejor, variar un poco es la intensidad. Que sean perfumes, en algunos casos, muy fuertes. Que haya personas, a lo mejor, que no los aguanten o se saturen antes. Eso sí puedo entenderlo. Pero como olor, yo todo este tipo de perfumes los pondría en perfumes nicho, barrita, diseñador. Porque es que gustan a todo el mundo. O sea, no son difíciles. Otro, por ejemplo, un poco más clásico, pero a la vez muy moderno para mí. Fouyer Royal. El primer Fouyer. Si no es el primer, es de los primeros. Lavanda, notas amaderadas, cítricos, olor como a barbería. Este tipo de perfumes gustan a todo el mundo. No creo que a nadie no le guste este tipo de olor, que es más clásico, sí. Pero no le gusta a nadie, ni es difícil para el olfato. Entonces, por eso yo estos perfumes los metería en esa categoría. Que yo creo que son los que usamos todos, todos los días. Para una boda, para un evento, para ir a trabajar, para una reunión. En el día a día los usamos todos. Porque son perfumes que son fáciles. Sobre todo son perfumes que para un regalo, o comprarlos a ciegas, tienes un porcentaje altísimo de no equivocarte. O sea, tú puedes regalar a Ventus, Hacibat, la que tú quieras. Cualquiera de estas la puedes regalar y le va a gustar a la gente. Es muy difícil que no le guste. Y aparte, puedes comprarla a ciegas perfectamente, porque si por lo que sea a ti no te gusta, seguramente la puedas vender a otra persona rapidísimo. Ahora, si tú te compras a ciegas un perfume como este, de Ramón Molviza, cinco elementos, que huele a barro, a oud, a humedad. Esto, si no te gusta, te lo comes con patatas. Porque esto no se lo vendes tú a nadie. Aparte que vale una pasta. A ver, hay que le vendes tú esto, que huele a humedad, a barro, a lluvia, a notas amadegadas. Tiene un nudo suave, pero es una mezcla muy rara. Huele como a ozono, no tanto ozono, que huele como a aire. O sea, esto a alguien se lo vendes. Si no te gusta a ti, esto no se lo puedes colocar a nadie, porque esto es un perfume muy especial. Entonces, este tipo de perfumes son más complicados, entonces no le metería en esa categoría. Pero esto que he comentado, yo creo que son perfectos para la categoría, que os he dicho, de perfumes nicho más rica al diseñador. Porque creo que son el ejemplo perfecto para comprar a ciega, regalar y son los que le gusta a toda la gente. Luego, en la última categoría, pondría el que personalmente, a mí me parecen los perfumes nicho. O sea, cada uno tendrá su opinión, yo os estoy dando la mía. A mí personalmente, y ya no hablo ni de desempeño, ni rendimientos, yo me refiero a lo que a mí me hacen sentir. Yo cuando compré un perfume nicho, cuando empecé, buscaba explosión, buscaba que durase, que proyectara, que pasara y se notase. Pero la perfumería nicho no es solo eso. Es una calidad de ingredientes, es una forma de trabajar los aromas totalmente diferentes, una evolución en los perfumes según pasa el tiempo. Entonces, yo quiero buscar algo así. Y yo siempre estoy buscando algo que me dé la vuelta a la cabeza. No me gusta un perfume que me lo eche. Sí, huele bien, como los que os he comentado antes, los que uso todos los días, claro que huelen bien. A quien no le gusta a Leighton, a todo el mundo. O forgrainers, le gusta a todo el mundo. Son perfumes que le gustan a las masas. Reflexion Matte, igual. Otra cosa es Interlude. Interlude, si es mucho más potente, eso ya no es para todo el mundo. Pero hay muchos perfumes que, si os fijáis, por mucho que sean nicho, le gustan a toda la gente. Luego, en los nicho nicho, que sería para mí, yo tengo varios. Y sobre todo yo quería contaros lo que para mí es un perfume nicho. Para mí es el perfume que te hace sentir algo. Que te lo echas y te bloquea. Y directamente lo te transporta. Que te hace sentir algo. Yo me he hecho un perfume de estos argumentados. Y voy bien, huelo bien, estoy contento. Pero yo me he hecho un perfume de lo que yo considero nicho. Por ejemplo, Hype, de Leighton Green. Esto es como si estuvieras quemando madera, pero como si fuera madera de verdad. O sea, como si estuviera saliendo el humo negro y a la vez estés quemando cuero al lado. Ya está, no tiene nada más. Tiene otras notas amaderadas, pero es una sensación. O sea, te da... A mí, por ejemplo, me gusta, pero sé que es un aroma muy difícil para salir a lo mejor o relacionarte con gente. Porque es simplemente el olor ya echa para atrás. Pero a mí me evoca a eso. A estar en un sitio, en un lugar y a algo me recuerda. Entonces me transporta. A mí, esto es un perfume nicho. Para mí. 100% por ejemplo natural. Para mí, este tipo de perfumes son los que me gustan y me gusta disfrutar. Porque aparte de la perfumería de servirte para tu día a día, a mí me gusta divertirme con ella. Otro, por ejemplo, sería... Este lo conoce mucha gente. Night Flyer. ¿Dónde empiezo el kit? Este está creado por Ellen Coby. Ellen Coby, pero se llama así. La doctora. Y esto, por ejemplo, es una locura. O sea, esto sí que es un perfume nicho. Al igual que este. Y otro marcado por aquí. Por ejemplo, aroma dormiguero. De Santiburgas. Esto te transportan a un lugar. O sea, tú te echas Night Flyer y cierras los ojos. Y es que estás en una cueva. O sea, el hábitat del murciélago, pero al natural. Te lo echas. Vuelve a humedad. Al rato empiezas a notar como si fuera barro, como a verde. Notas como frutas de fondo. Una mezcla que te envuelve y piensas que estás directamente metido en la cueva. O sea, te transporta. Esto es mágico. Te lo echas. Y es que esto es una sensación como diciendo ¿Dónde me he metido? Parece que has ido al zoo cuando te metes en las zonas que están las cuevas que tienen los aspersores puestos, los pulverizadores con agua que caen. Esa humedad que se te pega en la piel. Esa es la sensación. O sea, es alucinante. Esta, por ejemplo, en este es por casualidad. Hoy la he usado. La he llevado al trabajo y se la he dado a probar a varios compañeros. Pues todos estaban alucinando. Pasaban y decían ¡Madre mía! ¿Cómo huele el murciélago? ¿Cómo huele la humedad? ¿Cómo huele? Porque a uno le recordaba a la humedad del campo, del verde, como de la cueva. A otro le recordaba a la humedad que se genera muchas veces en las casas antiguas cuando llevan mucho tiempo sin abrirse, que están cerradas y tienen ese olor a moho, a verde, ese olor que se genera de cerrado, de húmedo. O sea, cada uno le iba sacando notas distintas pero todos igual. Estaban alucinando y decían ¡Pero todos decían lo mismo! Pero no huele mal, ¿eh? Que no huele mal. Pero es que es que es una alucinada, es que es una flipada. ¿Cómo puede oler así algo? O sea, esto es un perfume nicho para mí. Algo de cuando tú lo usas y lo disfrutas y se lo das a la gente y ves que la gente disfruta y está alucinando igual que tú. Con un perfume normal te pueden decir ¡Sí! Huele bien. Pero este momento que pasas comentando ¡Joder! ¿Cómo es el perfume? Eso no te pasa con Aventus, no te pasa con Hacivar, no te pasa con otro tipo de perfumes. Con Elysium, con cualquiera de los más top que me quieras decir, no te pasa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Santi Burgas. Igual. Es un aroma que recrea pues como si estuvieras en el parque las notas del árbol, la resina, notas como si te estuviera dando el sol. O sea, ¿qué notas? Yo esto me transporta como si estuviera en un parque con el sol. Los olores a verde, a tierra, a humedad, notas la resina del árbol, o sea, notas las notas amaderadas, las notas todo como si estuvieras como si estuvieras en un hormiguero de verdad. O sea, solo te falta ser hormiga. O sea, es un perfume que igual no huele mal, pero es muy especial. O sea, te puedes dar un toque como a vetiver de fondo, pero tiene unas notas que tiene setas, algas, son notas verdes, son notas de tierra y es como te transporta eso. Como estuvieras en un campo o algo, en la tierra, como estuvieras removiendo algo, te da esa sensación. O sea, como si fueras una hormiga. Pues este es otro perfume que igual también fija el proyecto un montón igual que este. Estos dos duran un montón en piel. Y luego ya tendrías otra, otro tipo de perfume nicho, que aunque dentro de los UD, los UD son muy difíciles y no son para todo el mundo, lógicamente, y mucho más si son naturales. Este, por ejemplo, es de Ponsá, Alejandro Ponsá, Indie Ud. Este es un UD que lo hice hace poco, es 100% natural, UD Indio, el animálico que te echa para atrás. Pero tiene la particularidad que lo mezclo con el calipto, menta, y le da una vuelta que te mete un golpe en la cabeza que alucinas. O sea, igual que empiezas a oler como animálico, como que ya huele, va a oler mal el UD Indio como pasa en todo que tiene ese tipo de UD, que huele a animal, que ya empieza a salir, sale la menta, una menta así que se, no sé si es menta, eucalipto, no me acuerdo exactamente qué, pero es mentolado y de repente te lo suaviza pero sigue estando ahí. Pero es una mezcla que te golpea la cabeza porque no te lo esperas y cada vez que te la echas es otra vez. Porque parece que dice otra vez lo mismo y de repente sale la menta, sale el nardo, creo que es, y le da un toque que realmente dices, esto lo puede ser, te evoca a eso, es que estás en un bosque, en algo verde, estás al lado, yo lo digo que me recuerda como si fuera un oso panda como si fuera un eucalipto, o sea, huele la parte animal pero de la menta pero a la vez huele salvaje, huele a bosque, huele a verde, a mí me transporta eso, por eso para mí es un perfume dicho también. Y al igual que estos, pues ya, el que se había comentado de Ramón Molvizar, igual, cinco elementos, es igual, es una voladura de cabeza porque te huele a barro, huele a uf, tiene como si oliera a aire, notas como si fuera aire, son notas muy raras, y al final toda esa composición te evoca a algo, a estar metido en un barro como si estuviera lloviendo, huele a humedad pero a la vez que huele a humedad, notas como si, notas de verdes, o sea, al final no son perfumes que no son lineales y que no te esperas nunca que fueran así, pero una vez que los pruebas, cada vez que los vuelvo a usar, siempre me pasa lo mismo, no llegan a decirme, pues no, pues no me gusta, pues es que es siempre lo mismo, no, cada vez que los uso, siempre me vuelvo a pasar lo mismo, entonces, por eso, para mí, este tipo de perfumes son los que verdaderamente son nichos para mí, lógicamente, supongo que para toda la gente tendrá sus perfumes favoritos, o su tipo de perfume, más especial, pero para mí, cuando yo compro un perfume, lo que busco es que según me lo echen, no es que huela bien, porque para eso hay muchísimos que huelen bien, yo busco un perfume que cuando yo lo eche, me dé un golpe a la cabeza, y me haga pensar, y me divierta, y diga, madre mía, como huele, ahora huele así, y de repente no huele, y vuelve a venir, como comenté con Carre Blanc, de Zop, puede ser que es un aroma, que a lo mejor no es muy, es muy particular, pero es que te huele a la cabeza, o sea, tú esto te lo echas, ya no solo con la intensidad, es que te lo echas, y cuando parece que no está, aparece, va, viene, es una locura a veces, esto es una charladura, o sea, es que esto no es, entre la intensidad que tiene, que va, viene, huele a verde, huele como a pistacho, luego huele como a heno, luego huele como a la cáscara del coco, pero el coco, pero la parte marrón, que huele más terrosa, más seca, no al coco dulce, sino a la parte, como si fuera la parte, atrás del coco, exagerado, o sea, y luego de repente, no lo notas, siempre está presente, pero de repente sale una intensidad, y otra vez a empezar, yo creo que es como una montaña rusa, cuando parece que se ha pasado, otra vez para arriba, bum, y así todo el rato, entonces, para mí este tipo de perfumes, sí me gustan mucho, porque al final, es algo divertido, lógicamente, pues hay perfumes que son mucho más complicados, pues para ir con la gente a tomar algo, para ir a trabajar, entonces, no están hechos quizás para toda la gente, por eso he querido separar los perfumes nicho, en tres tipos de categoría, porque yo creo que al final, todo el mundo tiene los perfumes en su casa, y los usa cada cosa, para una situación diferente, yo creo que hay perfumes, que son mucho más, más especiales, para usarlos a lo mejor, para una cita, o para ir a una oficina, o otros para el día a día, y hay otros perfumes, que son para un momento especial, cuando estás en tu casa, o estás relajado, o quieres sentir algo, o estás a lo mejor un día que estás más, más, te transporta a un sitio, y te pone, a lo mejor te da más alegría, porque hay perfumes que te los echas, y según te los echas, te parece que te dan alegría, o sea, hay perfumes de todo tipo, y sobre todo, yo creo que al final, la perfumería, al igual que la música, u otros tipos, es arte, o sea, al final, las personas que crean estos perfumes, no quiero decir, al hacer estas categorías, que sean unos mejores que otros, porque al final, son alquimistas, que hacen unos perfumes, con unos ingredientes de alta calidad, que esa es la gran diferencia, de la perfumería, ni choco, la de diseñador, sobre todo la calidad, aunque sean empresas, que solo se dedican a la perfumería, se entiende, supongo que habrá gasos, habrá gasos de todo tipo, pero se entiende, que tienen que tener mucha mejor calidad, entonces, yo para mí, siempre, como digo, probar, que yo también me he hecho a probar, yo lo compro a ciegas, ya no compro, como ya me he llevado muchos sustos, y sobre todo, ese tipo de perfumes, porque cuando tú compras estos a ciegas, no tienes problema, pero si tú compras uno de estos a ciegas, sin saber lo que es, según lo abres, te lo echas, y hueles a barro, a humedad, dices, qué mierda me he comprado, dices, esto, ¿qué hago con ello ahora? Por eso, yo siempre digo que, si podéis probar, probar, y si tenéis que mirar reseñas, yo mido de reseñas, hasta en China se hace falta, y si no entiendo lo que están diciendo, me fijo la cara que ponen cuando veo, cuando veo el vídeo, porque si no, solo con la opinión de una persona, o de dos, es imposible, y sobre todo, hay muchísimos perfumes, que no hay ni reseñas, o sea, sale un perfume nuevo, por ejemplo, esta casa de Zoo, no tiene apenas reseñas, por no decir nada más que una o dos, creo que hay, entonces, estos tienes que comprarlos a ciegas, o comprar un disco Virisset, para poder probarlos, porque es muy complicado, en este mundo, poder probar todos, y sobre todo, comprar a ciegas, sin llevarte un disgusto, entonces, yo por eso os recomiendo, que si podéis probar, el disco Virisset, o sobre todo, mirar 700 reseñas, pero siempre, ver la opinión diferente de cada persona, porque yo, cuando os hago los vídeos, yo doy mi opinión, yo digo lo que, en mi piel, cómo funcionan, en las personas de mi alrededor, que los he probado, y sobre todo, lo que a mí me hacen sentir, si me gustan, no me gustan, con eso lo que quiero decir, y sean malos perfumes, no creo que ninguno sea malo, al final, hay perfumes que están hechos, para un tipo de personas, hay personas que los soportan, hay personas que no, hay personas que con el tiempo, aprenden a valorarlos, aprenden al olor, la nariz, se va entrenando, y no les resulta tan agresivo, ciertos ingredientes, algunas notas, sobre todo, luz, pero al final, es una apreciación personal, y es lo que yo quiero transmitiros, así que, espero que os haya gustado el vídeo, si os gusta, suscribiros, y bueno, ya nos vemos en los próximos vídeos, un abrazo a todos, gracias.